La crisis política en Afganistán no da tregua. Tras el retiro de las tropas estadounidenses y el paulatino rescate de emergencia de decenas de miles de funcionarios y militares de los países miembros de la OTAN y de centenares de afganos, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, dijo en una entrevista a la CNN que aún hay miles de ciudadanos estadounidenses a la espera de salir del país de Oriente Medio. El alto funcionario indicó que, aunque no cuenta con el número exacto de americanos, estima que debe haber en el orden de 5.000 o 10.000 en inmediaciones de Kabul. Entretanto, la portavoz de la Casa Blanca, James Zaki, dijo que al día de hoy en Afganistán hay unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses. Hasta el momento, los Estados Unidos han logrado evacuar unas 1.500 personas a través del aeropuerto internacional Hamid Karzai de la capital afgana. Kirby afirmó que no es necesario que los estadounidenses que aún están en Afganistán se oculten y que pueden dirigirse al aeropuerto para tomar los vuelos de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, los cuales saldrán con una frecuencia de aproximadamente una hora. La verdad es que es una escena disparatada. Los talibán, a quien Estados Unidos golpeado militarmente por un lapso de 20 años, como los vencedores en últimas de la guerra, son quienes ahora le dan garantías al gobierno estadounidense para la salida de sus con nacionales y dicen además que todas las facciones que han luchado contra ellos, de la A a la Z, han sido indultadas. El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, aseguró que los salibanes le informaron que están preparados para proporcionar un paso seguro a los civiles al aeropuerto y que la intención de los Estados Unidos es asegurarse de que cumplan con ese compromiso. Así las cosas, Estados Unidos espera rescatar en Kabul a por lo menos 10.000 ciudadanos en un lapso que desde más o menos 13 días se cumple el próximo 31 de agosto. Ese fue el lapso otorgado por los talibanes. Y mientras tanto, la Casa Blanca informa que el nuevo Emirato Islámico de Afganistán acaparó buena parte del material bélico que Washington donó al anterior gobierno. Y todo esto lo saldó el asesor de seguridad nacional, Sullivan, diciendo que esta pérdida tanto militar como económica hizo parte de la difícil decisión que debió afrontar el presidente Biden en el contexto del fin de una guerra que se prolongó por más de dos décadas. Y así, mientras Estados Unidos intenta desesperada e improvisadamente evacuar de Afganistán el personal diplomático y a sus demás connacionales, China espera entrar con su capital a explotar cobre y otros minerales. ¿A quién le cabe duda de que el mundo ha cambiado?